¡Vamos burro, vamos burro, hay que llegar! ¡Vamos burro, vamos burro, hay que llegar! Porque mamá no se espera y hay dos reguas más pantas Con las alforjas cargadas se llega Con las alforjas cargadas se llega Llevo azúcar, llevo hierba y harina para amasar Hoy día no te has portado como te sabes portar Te prometo cuando llegue pasto fresco y algo más ¡Vamos burro, vamos burro, que yo no te trato más! ¡Vamos burro, vamos burro, que yo no te trato más! Si llegamos tempranito la mamá nos va a premiar Si llegamos tempranito la mamá nos va a premiar Con tortillas, con tamales y una ropa de chaña ¡Vamos burro, vamos burro, que yo no te trato más! ¡Vamos burro, vamos burro, que yo no te trato más! ¡Vamos burro, vamos burro, que yo no te trato más! ¡Vamos burro, vamos burro, vamos burro, que yo no te trato más! ¡Vamos burro, vamos burro, vamos burro, que yo no te trato más!